Música Ahí llega el torrente de gallina Ahí le joroncito a Dilman Llano Marín del Peronome Fiesta del Más Pobre de Chilibre de Tres Guerras A través de PQ25 Filmaciones Aupi Y la frecuencia de Cube Estéreo A nivel nacional Aquí está la voz potente de Herrera Armandes Brua A través de Cube, Cube, Cube Estéreo Música Señor Clavo Y su señora esposa Doña Música Y volada de mis amores Nunca me has querido Por eso me desprecio Por eso me desprecio Si nunca me has querido Música Como el pájaro a la altura Como los peces la letra Resulta para el poeta La fuente de la cultura Música Porque solo extraordinario Puede el poeta llegar Si logra el verso alumbrar Con la luz del diccionario Música 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 Márenita linda Hablar del compositor Esa es la materia prima El que la décima estima Pa' agrandecer el folclor Amigo fuente Por favor Ahí donde se encuentra usted Hay tiempo que analice Usted deja listo el rastro Capaz de poner los astros A iluminar al revés Nicolás Fuente No es fácil Nicolás Improvisar un verso de esa clase Felicito a esa mañana Cuida Ahí vamos Ahí Vámonos Con una guitarra así Cantamos hasta amanecer Sonido annorzino Sonido annorzino Sonido annorzino Con una guitarra así Cuando no bebe el poeta Cuando no bebe el poeta Y el néctar del diccionario Del sistema planetario Es el último planeta Pero cuando a J y Z Se le mezclan en su idioma Es un sol claro que toma Fuerza de mar, cielo y puerto Y en el horizonte abierto De la cultura se asoma Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Corenita, cosentía! El poeta despertó con su cerebro de empeño Analizando en un sueño lo que esa noche soñó De inmediato contempló como mágica silueta Al descubrir la carreta de la espinela o desea Que existe un mundo de ideas en el alma de un poeta Gracias San Maniego ¡Vaya! ¡Oh! Bien, les saluda a Gonzalo Vázquez, a Omar Puga En sintonía Gente buena ¡Ay! ¡Uah! ¿Qué le hace cantadera ayer en Mario Clavo? ¡De una feria! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ay, morena mía! Mi vida, dame tus besos Que quiero morirme preso En tu boquita Hazme una cárcel dulcita Con la celda de alegría Para yo pasar los días Encerrado en tu sonrisa ¡Vaya guitarra! ¡Ay! ¡Ay! El lenguaje El lenguaje Le hace más daño al poeta Que una familia completa De polillas a un armario Para eso está el diccionario Cofre de conocimiento El que lea todo momento En su cerebro origina La corriente que elimina El lodo del pensamiento Más Más Sigue el hombre compañero Métete la mano Que está donde se puede Aquí anda ya ¡Ah! 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 La guitarra Que viva el compositor Que lo hace de esa manera Porque si no, como estuviera lo más lindo del folclor El verso lleva el honor El verso con esto crece El verso a mí me parece Que el poeta lo observamos Pero a veces no le damos el valor que se merece Sí señor Sentimiento Sentimiento Guitarras La Bessio Barabeña en su máxima expresión Bien cantada por Armando Esprúa La voz potente de Herrera Y el guardián de la bahía Rafael Elisa Mariego José Quiroz Jesús Cortés A través de Cubo Cubo Estéreo En el joroncito Edilman Llano Marín de Perelomé Fiesta del más pobre Andrés Guerra Vamos juntos hombre Y bien a la gente Llegando entre guerras Colegas bienvenido Pérez Colegas bienvenido E�� Crédito Croel Ciudad Colegas Llano Cuervas Crooral Profe Corre Culegas